Cada vez más dentro de mi corazón Te llevo yo, te llevo yo Cuando con ternura me abrazas tú Tienes ganada mi voluntad Eso no es igual, tal para cual Se me va la vida si tú no estás Te quiero tratando que hasta un roce De tus labios llega a provocar Sentimientos Una mirada es el reflejo de tu alma Sentimientos Son los momentos, los detalles Que enloquecen nuestras vidas Sentimientos Cada vez más dentro de mi corazón Te llevo yo, te llevo yo Cuando con ternura me abrazas tú Tienes ganada mi voluntad Eso no es igual, tal para cual Se me va la vida si tú no estás Te quiero tanto que hasta un roce De tus labios llega a provocar Sentimientos Una mirada es el reflejo de tu alma Sentimientos Sentimientos Son los momentos, los detalles Que enloquecen nuestras vidas Sentimientos 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 Gracias por ver el video.